Buenas noches señor, ¿cómo anda? ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Bien? Esta vez hablando con acento venezolano, un poco ¡Ahora cambiamos! Esa voz me suena Para que digamos Hola No me hagan decir que hoy se cumple el 9 de diciembre ¡No! ¡No me hagan decir esto! ¡Jorge! Justo hasta este momento, problemas técnicos ¡Se corta la comunicación! Mirá, escúchame Mirá, en este momento te dejamos con el señor Walter El operador aplaude El operador aplaude a vos tu pareja ¡Mi amigo Facundo! ¡Ahora sí! ¡Vamos, hablemos de música! ¡Ahora sí! ¡Vamos, hablemos de metal! Decime la verdad, estás hablando del obelisco, ¿no? Con toda la gente que está ahí Casi hago la entrevista de ahí Las caras de mis compañeros No te puedo explicar Las caras de mi compañero Facu, es todo tuyo Te lo dejo la entrevista, es todo tuyo Se ofendió Se ofendió Bueno No, mentira Somos todos amigos, loco No mirá No tiene que ver los cuadros de fútbol No tiene que ver ni siquiera la política No, sí que tiene que ver ¿Cómo que no? Esto no se puede olvidar nunca más Bueno, ahí está Facundo, sabés que la realidad es que no tendría que ser así Pero lamentablemente somos tan sanguíneos todos Que te peleás por política y por fútbol con tu mujer Con tu hijo, con tu hermana Exactamente Pero después queda ahí Tiene que quedar en la neda No Las personas, las buenas personas son para siempre No, no, no tiene que quedar así Totalmente No, yo, no Es como el fantasma de la B que queda para siempre Diciento, no, no Bueno, ahí lo tenés a Walter Bueno Arrancamos con la... Claro, que trata por el paño frío, loco Darme una chance Claro ¿De qué vamos a hablar hoy, señor Facundo Coral? ¿De política internacional? Gracias, gracias por invitarme para la entrevista de hoy Hoy hablamos de Cronos Muy bien La banda que empezó en Venezuela en el año 84, 85 Y que hizo un montón Sí De shows internacionales, un montón de discos Abrió para muchas bandas internacionales también Y que volvió hace un año Con el cual nos estrenamos en Colombia, en Bogotá Y con disco nuevo, con Vivo nuevo también Y con muchos proyectos Ahí estamos Bien Discografía La discografía de Cronos empieza con un EP en el año 86, 87 No te digo así porque no recuerdo mucho No, estás bien Ha pasado mucho tiempo Sí Con tres canciones de las cuales veníamos tocando O sea, Cronos fue la banda que armamos para tocar Que antes tenía otro nombre Y en el 84, 85, 86 En el 85 lo llamamos Cronos Entró los amigos Y después, viste, cuando los amigos que están tocando algo Quiero ser bajista, quiero ser baterista, quiero ser guitarrista Baterista, cantante Y después, bueno, te das cuenta que O servís o no servís O querés ser futbolista y no músico O querés ser, no sé, lo que sea Abogado Paco, te hago una pregunta Sí Con respecto al tema de Cronos Que dijiste recién que ustedes lo buscaran El tema de Cronos surgió por algo en especial O surgió porque ya estaba ¿El nombre o la banda? En ambas cosas Porque el Cronos, creo que si no me equivoco También fue después del tema del tiempo Más allá de eso El nombre viene, o sea, la banda se inició en el 84 Mirá vos Empecé a buscar músicos Eso fue en Caracas, Venezuela Con el cual queda Eduardo Saez desde hoy Desde ese entonces, perdón, desde el 84 hasta hoy en día Es mi hermano Somos compadre Hemos pasado toda la vida Es el batero de Cronos Es sonidista también Es el que lleva la parte sonora de Cronos De hace muchísimo tiempo Ha ganado premios internacionales Como sonista con otras bandas Que no tiene nada que ver De pop y de todo Y es mi hermano de la vida Y en ese momento Pusimos Cronos por sinceramente y únicamente Por Cronos de Venom Es así Por el bajista de Venom Investigar, o sea, porque éramos Refranatí de Venom Posteriormente, claro, es obvio Cronos tiene un significado mucho más allá De una persona Y lo cual lo exploramos Y lo explotamos Y significaba mucho para la banda también Que es el dios del tiempo El símbolo de la creación Tiene un montón de cosas Y la verdad que está muy bueno Hoy en más Hoy estuve escuchando un poco de Cronos Porque la verdad no Yo me alejé un poco de la música Y hoy escuchar un poco de Cronos Y en verdad en la calle Yo dije, guau, locos Que banda, como suena De la puta madre suena Sí, sí, sí La verdad que O sea, a ver Estamos muy contentos de lo que hicimos Con Cronos fue como A ver, como la escuela Empezás a tocar Y a los 14, 15 años Empezás a tocar en vivo Empezás a ensayar Empezás a grabar Las primeras grabaciones Como te iba de LEP El primer disco oficial Los primeros shows Las primeras giras Lo hicimos con Cronos Con lo cual Cronos fue como Esa escuela Que te da En la adolescencia ¿Me entendés? Sí, sí Después podés tocar Con otras bandas Grosa Lo que sea Más profesional O la cual Hasta te pagaban por tocar No, ¿cómo? ¡Hará! ¿Cómo dijiste? Te pagaban poco Acá Walter quiere ser cantante Dijo que quiere cantar En la cancha de boca Fui cantante en una época Pero ya Vamos, loco, vamos En los 90 No, ya está Bueno, nada La verdad que es bueno Escuchar eso Sí Y más que nada En qué se influenciaron Ustedes también Porque bueno Como te voy a decir Veo En realidad lo que yo vi En lo que es Internet Ver distintas formaciones Y esta formación Con vos La verdad que Como violero Yo te aprecio Y ya te lo dije Pues te aprecio Porque te pongo así Contra el loco Pero ¿Cómo te sentiste vos Al formar parte De esta banda? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo Llegás con tus Con tus riffs Para esta banda Al Al armar Un tema? Esplayate un poco A ver si Te queremos contar ahí Sí, bueno Igual Te aclaro que esta banda Tiene más de 35 años Que como te explico otra vez Fue la primera banda Que armamos No es que yo llegué ahora O sea La banda siempre existió Hace 35 años Y tuvimos dos separaciones Por cosas de la vida Sí Nos volvimos a reunir En el 2001 Donde sacamos el disco Rules Sí Y después bueno Duró hasta determinado tiempo Y después nos volvimos a reunir El año pasado En el 2019 Donde empezamos a Hacer este disco Que es el que está Ahora que es After All Sí Y después tío Fuimos a Colombia Este Lamentablemente No pudimos hacer Por todo este COVID No pudimos hacer La gira que era Interna O sea Toda Latinoamérica Que era Costa Rica México Chile De la llegar a la Argentina Venezuela Colombia otra vez O sea Era un montón de cosas Sí, sí ¿Cómo me siento yo De volver a armar la banda? O sea Hermosamente feliz O sea Como tío Con mi compadre Desde que empezamos Esta banda En el año 84 Hicimos giras nacionales En Venezuela Salimos en televisión Salimos en radio Tocamos con bandas de afuera Hicimos un montón de ruido Y fueron las bandas Y fueron las bandas catalogadas A principios de los 90 Como el baluarte O la nueva generación Del metal venezolano Donde en los 80 Estaban bandas Como Arcángel Como Paul Billman Como Resistencia Como la misma gente Y nosotros Y nosotros Y nosotros Éramos como la generación De relevo Donde estaba Scalibur Donde estaba Cronos Donde estaba Stratus En distintos Estilos que iban naciendo Otra vez O sea Heavy metal Dead metal Trash metal ¿Cómo me siento yo? Feliz Una vez que Este es como un poco complicado Porque hay gente en México Hay gente en Venezuela Hay gente en Argentina Con la que estamos grabando Y componiendo Sin embargo Viste cuando hay más Trabas O más complicaciones Y sale un resultado Muy hermoso Te sentís Muy contento Muy victorioso Con el ánimo a pleno Para dar muchísimo más Dijiste hace un momento O hace un ratito más atrás Que tenían muchos proyectos Contanos un poquito Y los proyectos ahora Los principales Ahora que sale Una semana Una semana y media En el 19 de diciembre Viernes de 1 de diciembre Por medio de la página De YouTube De Living Metal Living Metal Es lo que es un ¿Cómo se llama? Un show en vivo De muchas bandas venezolanas Muy buenas Y otras muy buenas Que también son leyendas Como Arcángel Como Stratus Cronos Guerra Santa Máscara Ese es el próximo proyecto Que tenemos Tenemos un poco más adelante Comienzo del 2000 Perdón Del 20 De 21 Ya sacar Un disco de rarezas De las que han quedado De los 80 hasta ahora De música en vivo De grabaciones Que no se oyeron nunca Que no se escucharon nunca De Cronos De Cronos Estamos hablando De Cronos Totalmente Y Posteriormente En el 2021 Ya Sacar El nuevo disco Que sería el sucesor Al After All Y entre todo esto Como te digo Desde ahora Hasta el 2021 Que sería El nuevo disco Calculo que será Como para octubre Pues serán Videos Apoyando lo que es El disco After All Y el disco Como que ya tiene nombre Portable y todo Pero bueno Vamos a guardar un poquito De lo que son Las rarezas de Cronos Desde el 85 hasta ahora Bueno ¿Qué te parece Si escuchamos un tema De la banda A mitad de la nota Y después seguimos Con todo esto Claro que sí De una Veamos entonces El honor que nos presente El primer tema De Cronos Bien ahora Seguro que tengo entendido El primer tema Lo acordado Es lo siguiente Era De vuelta a ser nadie De vuelta a ser nadie Tiene un tema Es un tema que hicimos Al volver de Colombia El año pasado Que es cuando Después de la gira Estás arriba Full todo el tiempo Durante un par de semanas Volvés a tu casa Y es como que Estás así ¿Y ahora qué hago? Y de ahí salió De vuelta a ser nadie No De vuelta a ser nadie Entre comillas Porque no es De vuelta a ser nadie Es como que Bancatela O sea Estás acá Y bueno Hay que hacer un montón de cosas Así que De ahí viene De vuelta a ser nadie Bueno Arrancamos entonces Con De vuelta a ser nadie De Cronos Y después seguimos A la ronda Aguante Aguante Regresamos Con Frecuencia metalera Señor Facundo ¿Se encuentra ahí? Señor Estoy oyendo Todas las canciones Que están pasando Increíble Suena brutal Cronos La verdad Que suena muy buena Gracias Gracias Que bárbaro Dios Bueno Señor Facundo Cuéntenos Quería hacer un Un agregado A esto Sí Cuente El video De la canción Esta que acaba De pasar Que se llama De vuelta a ser nadie Sí Lo puede encontrar En el canal de YouTube De la banda Que es Crono Metal Band Y van a ver fotos De toda la vida De la banda Desde los 80 Hasta ahora Es interesante Porque hicimos Como un review Desde los 80 Hasta ahora De cómo ha pasado La banda Con los distintos Integrantes Con todo Y para nosotros Particularmente Fue muy emotivo Hacer este video ¿Me entiendes? Y sí No es para menos Tengo una pregunta En particular O sea Lo pensaron Por algo en especial O realmente Surgió de la banda Hacer algo así No, no O sea Como te digo Cuando llegamos a Colombia Lo que pensamos Igual que llegamos Muchas veces Cualquier gira Con Crono O con otras bandas Llegas a tu casa Y decís Bueno ¿Y ahora qué hago? Porque tenés que esperar La próxima gira O tenés que esperar El próximo disco Tenés que esperar X Y te quedás en casa Así como aturdido ¿Me entiendes? Obvio No es comparándote con nadie Si no Te quedás en casa aturdido ¿Y ahora cómo salgo? Es como que un miedo Que te da, ¿no? Una cosa así ¿Cómo sigue esto? ¿Dónde sigue la vida? ¿Me entiendes? No, sí Te entiendo Hasta que bajás cinco cambios Y decís Ah Ahora sí Bueno Vamos con todo Y el video Este Particularmente salió De una idea Del manager Mauricio Bres Donde Y la banda Donde queríamos Unificar Las formaciones Y las distintas formaciones Que hubo Ver cómo comenzó la banda Cómo se creó Ver la historia que hicimos Como te digo En Venezuela En Colombia En países de Latinoamérica Hasta llegar hasta hoy en día Y bueno Fue eso Sacar fotos De cuando éramos chicos Pendejos Como dicen en Venezuela Carajitos Hasta hoy en día Y bueno Nada De eso se trata La verdad que Cada vez que lo veo Me emociona mucho Y la gente que lo ve también Es un gran video La verdad que se consiguió Un gran video Bueno Facu Tengo una pregunta ¿Cómo pueden encontrar A la gente De Cronos En las redes sociales Instagram Facebook Spotify Youtube Contanos todo Si tienen planes Con streaming O en vivo 2021 Es tu tiempo Sí Bueno Como te digo Tanto en Facebook Como en Instagram Y en el canal de Youtube Es Cronos Metal Band Apenas ponen Cronos Metal Band Ya pueden Ya sale tanto en Facebook Como en Instagram Como en Youtube Lo que es la banda Ven los distintos videos Que hemos hecho varios videos Con este nuevo disco Ven videos De las otras formaciones Que hemos tenido en vivo Que también los hemos subido Ven las noticias Ven las fotos nuevas Las fotos viejas Toda la historia de la banda Planes a futuro Como te digo El próximo streaming Es ahora El 19 de diciembre En el Venezuela Metal Fest Donde van a haber Muchas bandas venezolanas Muy buenas Bandas leyendas Como Arcángel Como las bandas pioneras Del metal venezolano Y como bandas muy buenas Como Stratus Banda Que giró por Europa Banda que ha hecho un montón De 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 historia En Venezuela Y en Latinoamérica Y ha girado por Europa Con grandes bandas Máscara Gran banda también Guerra Santa Gran banda de metal Legendaria también Con 30 años de existencia Bueno Y después de ahí en adelante El crono como tal Ya vamos Como te digo Los en vivo Teníamos una gira completa Que bueno Por desgracia Del Sí Por la pandemia Del COVID que estamos pasando Se ha tenido que postergar El 5 de diciembre Era la próxima fecha Que teníamos en México Y bueno Obviamente ya estamos acá Obviamente no se hace Así que Es como que las fechas Se han ido postergando Cada dos meses Y ahora es como Se posterga Bueno Chicos Esperemos la verdad Hasta que pase todo esto Claro No puedo seguir esperando Fechas Postergando cada dos meses Cada tres meses Porque es una incertidumbre Para todos Para la gente que tiene Que pone plata Para las bandas Para el tiempo de todos Para la salud de todos Para el público ¿Me entendés? Entonces bueno Cuando se reanude Todo lo que son los viajes Vamos a tener la nueva gira Como tío latinoamericana Y Como disco En el 2021 Ya estamos componiendo Estamos haciendo Una preproducción de temas Así que el 2021 Es el nuevo disco también Pero en el momento Estamos haciendo La gran difusión Al After All Que ya lo pueden ver En las plataformas Lo pueden ver En Spotify En Youtube Y también pueden ver El disco en vivo Este Grabado En pandemia En vivo Hemos sacado Todo lo que hemos hecho Para la televisión Y para otras cosas En pandemia Y lo hemos subido O sea es como Un en vivo A pesar de todo Un en vivo Después de todo Un en vivo After All Así que Por Living Metal El canal de Living Metal Y por el Spotify Y todo eso Lo pueden disfrutar Buenísimo Excelente Facundo Dígame una cosa Usted ¿No? Dígame usted ¿Cómo no? Es su colega Acá con un aperitivo Hablamos de la noche No sé nada No Ubiquemos geográficamente ¿No? Ese año 80 y pico Con Cronos Allá en Venezuela Sí señor ¿Qué ciudad Qué ciudad Qué edad Exacta suya Y demás La edad No te lo voy a decir Nada Porque tengo Tengo mucha No sé si conoce A la gente rebelde De acero allá Que son amigos míos La verdad La verdad que no Perdón 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 Para eso Más cercanos En temporada A lo que yo me vine ¿Me entendés? Sí seguramente Pero le mando un abrazo A todos los panas Exactamente Y de Venezuela La amo La adoro Siempre digo Que hay un 50% De Argentina Y un 50% De Venezuela En mi ser No sé No puedo desligarme Es obvio Y extraño mucho No estar allá Bueno Ubíquese Tiempo Espacio Y ciudad Ubíquese ¿Qué pasó amigo? Ubíquese Tiempo Espacio Cuando arrancó Cronos Y ciudad Cuando arrancó Cronos Caracas Venezuela Año 84 Sí Se llamaba Upseat Sí Hicimos varios Ensayos Como tal Como Upseat Que es lo que También van a ser Algunos de esos ensayos En el próximo disco Esas rarezas Y después En el 85 Fue como Cronos Y ahí sí Ya quedó como Cronos Tocábamos en la fiesta De los amigos Tocábamos ya Canciones propias Y covers Los covers Se los puedo decir Era Metalhead O Bayon De Cuadr Riot Qué grande Qué grande Tocábamos El Echelín Tocábamos Judas Priest Tocábamos Te ganaste el corazón De Opa de Iron Maiden Phantom of the Red También Te ganaste el corazón De The Wilder Riot Que es fanático De Cuadr Riot Por Dios Te ganaste el corazón De Zack ¿Sabes cómo está? Sí No No Recién al loco No Que le preguntó Una canción De Cuadr Riot Que nadie La oye Perdón A ver Si A ver Red Alert Del segundo disco De Condition Critical A mí me mata Ese tema Me mata Ese tema Porque es un feeling En la estrofa En todo En la estrofa Tiene un feeling Impresionante Es todo tuyo Sí Vamos Vamos ahí Que nos vamos Aperitidos Vamos Dejemos Dejemos de hablar Porque están sacando cuenta Y ya sacaron la edad Que tenemos Así que dejalo ahí No pasa nada Tenemos 50 La seguimos roqueando Y no nos para nadie Qué jóvenes que son Facu Te agradezco mucho Tu tiempo Cada vez que hablamos Con vos Es la verdad Es para astrayarnos Un poco más Pero el tiempo es corto El tiempo es corto ¿Con qué querés que cerremos La nota de hoy? ¿Con qué tema? Bueno, abajo es un tema Sí Que lo compusemos en el año 85, 86 De los primeros temas de Cronos Sí Se hicieron un clásico Porque nunca lo grabamos Y se hicieron en vivo Hicimos un par de clásicos En vivo Que la gente lo esperaba Y no lo teníamos grabado Y se llama Un día en mi vida Que sinceramente Rápidamente te digo No lo tocábamos Hacía 30 años 25 años Porque nos cansó Ese tema De tanto tocarlo ¿Me entendés? Claro, sí Y cuando dijimos Hay que meterlo Te digo Hay un par de clásicos Hay que meterlo Porque eran de esos Que tocábamos en vivo Y nunca fueron en un disco Y cuando tocábamos Dijimos Loco Qué temazo La puta madre Qué temazo Así que se llama Un día en mi vida Trata de lo que vemos Todos los días Que pasan los años Las décadas Las decenas Los milenios Y pasan las mismas Ligurias Y pasan las mismas felicidades Y las mismas angustias A todo el mundo Siempre Siempre Bueno, Paco Pasan los imperios Con distintos nombres Y sigue todo igual Exactamente Se llama Un día en mi vida Y oigan la letra Oigan la música Me parece genial el tema Me parece un tema muy rico No genial Muy rico Y lo estamos disfrutando un montón Ahora tocarlo en vivo Y grabarlo Y todo Un día en mi vida Bueno, Paco Un fuerte aprecio Aplauso para vos Por tu espacio Te agradezco siempre Porque sabés que son mis amigos Mi parcero Y nada Te aprecio Este es Tu espacio Así que Jorge y Walter Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Como no Totalmente Totalmente Cuando todo termine Va a venir acá Coral Va a venir ahora Cronos Y bueno Próximamente Otra banda más Futura Abrazo grande Abrazo Paco Gracias 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 por el espacio Chao 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 Gracias.